¡Flaxo! Tantas veces te he visto sufrir, sobre mi lecho te he visto llorar Por alguien que nunca te amó, que nunca te correspondió Te miras como un amigo más, mientras que yo me muero por tu amor Sobre un paluelo de consuelo estoy, que en silencio se muere de amor Tú lloras por él, mientras yo lloro por ti La vida nos pone cariños, tan distintos en el amor Tú sueñas con él, mientras mi sueño eres tú Si supieras que muero de ganas, por confesarte mi amor Que te amo Música Tantas veces te he visto sufrir, sobre mi lecho te he visto llorar Por alguien que nunca te amó, que nunca te correspondió Te miras como un amigo más, mientras que yo me muero por tu amor Sobre un paluelo de consuelo estoy, que en silencio se muere de amor Tú lloras por él, mientras yo lloro por ti La vida nos pone cariños, tan distintos en el amor Tú sueñas con él, mientras mi sueño eres tú Si supieras que muero de ganas, por confesarte mi amor Que te amo Música Música Música